¡Hola, hola! Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del momento en que se encuentren viendo este video. Les recuerdo mi nombre, yo soy Silvia Mar, les invito a suscribirse a este canal, a darle like al video, a compartir y por supuesto dejarme sus comentarios. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un lunes más de 12 chicas, 12 opciones. El tema del día de hoy son perfumes originales que quisiera tener. Les invito a que se queden conmigo. Gracias por ver el video. Muy bien, chicas. Este tema fue propuesto por mi compañerita Dila, la cual, pues bueno, ya está participando con nosotros por situaciones personales. A veces hay factores que no nos impiden continuar con nuestras actividades. Y pues bueno, de todas maneras les dejo la fotito de su canalito para que la vayan a visitar y le den mucho, mucho, mucho cariño, como dicen por aquí. Muy bien, chicas. El día de hoy vamos a platicar de perfumes en original que quisiera tener. ¿Qué les puedo decir? Perfumes en original. La verdad es que no soy la experta en perfumes. No soy la experta en muchas cosas. Ya lo sabemos. Sin embargo, pues bueno, chicas. ¿Qué les puedo decir? Cuando uno es más joven o cuando vive todavía con los papás, los papás siempre nos buscan dar de todo en las medidas de las posibilidades. Entonces, en su momento yo sí tuve perfumes originales, que pues obviamente mi familia, mi mamá y así me dieron. Y les puedo decir, y que en su momento cuando empecé a trabajar y ya saben, tu primer suelo te lo quieres gastar y así y demás, acabar o gastar, como gusta decirle. Y les puedo decir que hay tres perfumes que ahora en este momento quisiera yo volver a tener en original. Dos por que me super encantan y uno por capricho. El primero que quisiera yo volver a tener es el Paco Rabanne Ultraviolet. Este es un perfume que les voy a dejar la fotito de los, porque no los tengo, la fotito de los perfumes para que lo conozcan. Es un perfume que a mí me fascinaba. Mi mamá me lo compraba en una tienda departamental de aquí, de la localidad, de esas como tipo, pues las departamentales que ya sabemos que son como tipo, pues costosas y así, y ya saben a crédito. Y yo amaba ese perfume. Me gustaba su forma, que es como un platillo volador, me encantaba el aroma porque son violetas. No, no, no. Delicioso. Y hace un tiempo encontré el, este, un perfume de Fuller que ahorita ya se me fue el nombre, chicas. Pero les voy a dejar la reseñita en la cajita de información para que la vayan a ver. Ay, chicas. Bueno, el que es, el que sacaron ahora nuevamente que antes era el de Thalía y ahorita lo volvieron a sacar. Es un amoradito que me recuerdo mucho a ese. Se me fue el nombre, chicas. Se me fue, se me fue. Ya saben. Me visita el alemán. Se me olvidan las cosas. Bueno, me recuerdo a ese y me lo compré por eso y me gustó. No tiene más que similitud en cuestión de la forma, pero el Paco Rabanne Ultraviolet sería un perfume que de verdad me encantaría adquirir nuevamente y tenerlo y súper disfrutarlo. Otro perfume que me gustaría tener, pero creo que solo lo podría adquirir en mercado libre o así, es uno de Kenzo. Los famosos Kenzo by Flowers son deliciosos. Pero hubo un momento que sacaron un Kenzo Flowers, Kenzo by Flowers Oriental. No, no, chicas. Era un aroma delicioso. Pude tener uno, pude tener uno que igual lo compré a crédito en las tiendas departamentales. Porque tuve mi primera, mi primera tarjeta departamental y vamos a comprarlo. Y fue una edición limitada. Voy a tratar de buscar información. A ver si les dejo la imagen. No es el Kenzo by Flowers original, no. Es el Kenzo by Flowers Oriental. No, no, delicioso, chicas. Y nunca jamás en la vida creo que lo han vuelto a sacar. Al menos yo no me he enterado. Si ustedes lo conocieron, me encantaría que me dijeran. Y pues bueno, no creo volverlo, no creo encontrarlo más que les digo en mercado libre o esos que gente que todavía tuviera ese perfume. Pero me fascinaba. Otro más que sería como que me gustaría encontrar sería el Good Gear de Carolina. Carolina Herrera. Es el Good Gear. La verdad es que no tengo ni idea de cuáles son las notas porque no me he puesto a verlo. Pero a mí me encanta, chicas. Es la famosa zapatilla. No, no, no. Está precioso para la colección. Para adornar sus repisas, para decoración. No, no, no. Está divino. No sé ni a qué huela. No me sé sus notas. Me encantaría que me dejaran sus comentarios y su opinión. Si alguien de ustedes lo tiene, pues obviamente privilegiado. Pero me encantaría tenerlo, chicas. O sea, así como que la zapatilla preciosa, delicada. Ya saben, Carolina Herrera, que ella es muy, muy cuqui. Me súper encantaría, me súper encantaría tenerlo. Y pues bueno, hasta aquí este videíto. Me encantaría que me dejan sus comentarios. ¿Cuáles son esos perfumes en original que a ustedes les gustaría tener? ¿Cuáles son los que ya tienen y no los quieren usar porque no quieren que se acaben? Y pues bueno, les dejo en la cajita de información los links de mis compañeritas para que vayan a ver sus opciones, para que vayan a ver cuáles son sus listas de deseos o sus perfumes en original que quisieran tener. Les agradezco mucho por ver y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!